¡Oh, un pente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya me hagas! Esto sí que me toca mucho este... ¡Oh, un pente! ¡Toma! ¡Oh, un pente! ¡Oh, un pente! ¡Oh, un pente! ¡Oh, un pente! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Me dio prendo! ¡Vamos! 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 ¡Ves! ¡Vamos! 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 ¡Qué amor de la noche! ¡Ahora, ahora ahora! yaaa y laileri para que me pisa un peaje ay 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 Se lo hago con las manos, me estupo a cargas El topo difícil, eh Se lo hago con los ojos Ay que bueno Ay que bueno Ay que bueno Toma Voy con las látimas Ay que un mago tío Espero les haya gustado Y hagáis verdad conmigo Dadle a like Porque me va a apretar la patata Para que siga subiendo Ya tengo mi catorce, pasad un poco de ejercicio Todo el día y sentados Y nada más chicos, en el siguiente vídeo Muaka Saludadadad Uh Muak Música 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 Música